Amigos, y regresamos al programa con una triste y muy lamentable noticia, y es que hace tan solo instante se dio a conocer que el queridísimo actor Andrés García ha fallecido. El actor nació en República Dominicana, fue un ícono siempre del cine mexicano, de las telenovelas, no solamente en el país azteca, sino también acá en los Estados Unidos. Hizo varias producciones también aquí en su casa, Telemundo, y realmente su fallecimiento ha enlutado el mundo del entretenimiento. Hay todos, todas aquellas personas que lo conocieron, que convivieron con él, por supuesto, a su familia, a quienes le mandamos nuestras más sinceras condolencias. De hecho, su fallecimiento fue de alguna manera confirmado por la propia Anaí, la cantante de RBD, que siempre ha mostrado que ha tenido una muy buena relación con Andrés García, incluso más allá de la amistad, se quieren mucho, han trabajado, y por supuesto que viniendo de esta fuente, pues se tiene entendido que prácticamente el actor ya dejó este mundo. Obviamente, ella siempre ha sido una de las personas que dijo que Andrés García siempre le mostró su apoyo incondicional, y de hecho, a través de su cuenta de Twitter, ella mencionó que no encontraba las palabras para poderle dar las gracias a Dios por haberle dado el regalo del cariño de Andrés García. Añadió, y cito textualmente, sé que ya estás en un lugar mejor, te voy a querer y a recordar toda mi vida, con todo mi corazón, mi adorado Andrés. Por supuesto que esta es una noticia que puso a temblar a todos los medios de comunicación que poco a poco han confirmado y replicado esta noticia prácticamente, y es que la salud de Andrés García en los últimos meses comenzó a deteriorarse, de hecho, a mediados del 2022, cuando el veterano galán de la pantalla confirmó que padecía de cirrosis, es una enfermedad que él mismo atribuyó a sus excesos del pasado. En un momento, tuvo una aparatosa caída, de hecho, el año pasado, que simplemente fue debilitando su salud. Él mismo, a través de su página de YouTube, en distintas ocasiones, decía que estaba muy cerca de la muerte, que ya no veía mucho más allá de lo que se presentaba, porque prácticamente su salud es la que le estaba fallando poco a poco. Obviamente, esa cirrosis, la pérdida de memoria, y todo lo que ha tenido, incluso tuvo problemas en el oído, donde decía que casi no escuchaba. Fueron muchos problemas de salud los que estuvo aquejando durante los últimos hechos, últimos meses, y me atrevería a decir que prácticamente desde el 2020, a raíz de la pandemia 2021-2022, pues prácticamente todo eso se fue deteriorando. Les repito, a través de su canal de YouTube, pues él decía que veía muy cerca a la muerte. Nosotros conversamos aquí en Al Rojo Vivo, en distintas ocasiones, con el actor, que nunca estuvo lejos de la controversia, pues siempre el escándalo. También estuvo empañando, de alguna manera, su vida, y en estos últimos momentos, incluso, porque él estuvo, de alguna manera, muy despegado de su hijo. Decía que ya nadie lo visitaba, que simplemente todo mundo se quería quedar con su herencia, con su dinero, y es algo que a él no le importaba. La única persona que tenía cerca es a su esposa, Margarita, quien en repetidas ocasiones también habló aquí con el programa, y nos decía que él estaba bien cuidado, se encontraba bien, pero sí lo veía poco a poco deteriorarse. El queridísimo Andrés García, que tristemente, a sus 81 años, deja este mundo, deja este mundo terrenal, y se ha confirmado su muerte. Gracias. 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 Gracias.